El capítulo 4, desde el verso 23, Esdras capítulo 4, verso 23, y dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerges fue leída delante de Reúm y de Simzai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tanta bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos e iluminándonos en todas las cosas. Despiértanos, Señor, despierta de toda somnolencia espiritual. Señor, los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender y entender todas las cosas. Señor, nada podemos hacer nosotros sin ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu nos envuelva, nos ilumine, nos bendiga, nos dirijas y nos guíes en todo. Padre, gracias. Muchas gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Tomamos hacia el gloria al Señor. El verso 24 dice, Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Cuando usted lee este libro de Esdra va a encontrar, hermano, que la obra del Señor se había comenzado, había mandado por mandato del Señor, se había iniciado la obra de Dios, la restauración de Jerusalén que había sido destruida. Y por mandato del Señor entonces se comenzó a construir. Nosotros leímos en este pasaje que esa obra que se había empezado cesó. De repente, de repente la Biblia dice, hermano, que vinieron los gobernantes, los gobernadores, los enemigos de los que no quieren que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vinieron ellos trayendo cartas del rey por cuanto ellos le hablaron al rey en contra de lo que estaban edificando. Y cuando le hablaron al rey en contra de lo que estaban edificando, entonces el rey mandó un edicto diciendo que hagan cesar la obra. Por eso la Biblia dice que ellos vinieron con poder, dice, y con violencia a hacer cesar. Que no sigan trabajando, que no sigan edificando justamente el templo del Señor, la ciudad de Jerusalén a causa de los enemigos. Por eso dice, y cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Porque los enemigos de Dios son siempre así. Los enemigos de Dios no quieren que la casa del Señor sea reedificada, sino que quieren que se mantenga siempre en ruina. Siempre que quede la casa del Señor en ruina, que siempre se vea arruinada, que nunca se vea un progreso, que nunca se vea que va adelantándose, sino que siempre se vea de la misma manera, tal cual así, hermano, como estaba, arruinado. Nosotros hemos venido viendo cómo es que el apóstol Pablo, él le decía que esto digo y requiero que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo describe la ruina de una persona. La ruina, cuando anda en la vanidad de su mente, cuando tiene el entendimiento entenebrecido por la ignorancia, por la dureza del corazón, cómo es que perdieron toda sensibilidad. Es decir, están arruinados, totalmente arruinados. Sin embargo, nosotros cuando estábamos en esa ruina, Dios nos llamó y Dios comenzó una edificación en nosotros. Porque nosotros no hemos venido a la iglesia, porque nosotros quisimos, hermano, y nosotros decidimos nosotros cambiar de vida. No, Dios nos trajo a nosotros para producir en nosotros cambios, estando nosotros arruinados, como estaba Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, había sido arruinada. No quedaba nada. Era necesario ponerle los cimientos, era necesario edificar los muros, era necesario poner, hermano, todas las ventanas, armar todo lo que era la casa de Dios, y la ciudad de Jerusalén que había, que estaba destruida, arruinada. Y cuando vino el orden del Señor, entonces comenzó un trabajo. Comenzaron los judíos a reunirse en Jerusalén y empezaron a trabajar, empezaron a alentarse, empezó la edificación. Pero cuando empezó la edificación, entonces se levantaron los enemigos. Los enemigos de Dios y de la casa de Dios se levantan cuando la casa de Dios tiene que salir de la ruina. Nosotros no nos olvidemos que Dios ha hecho con nosotros que seamos casa de Dios, es decir, templo del Espíritu Santo. Que nosotros que teníamos una vida arruinada, una vida de malicia, de maldad, de iniquidad, en ruina total, ¿cómo es que cuando Dios operó en nosotros un llamamiento espiritual, entonces nos introdujo en la iglesia? Y en la iglesia, Dios, que es, hermano, el que pone los ladrillos, el que pone el edificio, el perito arquitecto, el cual es Dios, empezó a trabajar dentro de nosotros para que nosotros salgamos de la ruina. Y cuando nosotros empezamos a salir de la ruina, ahí empiezan a aparecer los enemigos de Dios. Los que no quieren que usted deje de ser lo que usted era. Los que no quieren que usted abandone viejos vicios, viejas costumbres, viejas cosas que solamente llevaban al sufrimiento y que lo mantenían en la ruina. Pues al venir a la verdad, Dios comienza una edificación interior dentro de usted. Jerusalén, la Jerusalén, el templo del Señor, comienza a ser edificado en la casa de Dios. ¿Y qué es lo que está poniendo dentro del corazón? ¿Con qué Dios se está edificando? Con la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos, no dejemos de congregarnos. El valor que tiene el congregarnos, el venir a escuchar la palabra de Dios, el venir a cantar en la casa del Señor, el venir a escuchar los testimonios, los agradecimientos, el venir, hermano, a dar gracias al Señor, nosotros nos tenemos que dejar porque esto es nuestro beneficio, el estar en la casa de Dios. Hermano, Dios va trabajando, va operando, va obrando en nosotros. ¿Sabe qué? Dios nos va edificando, nos va sacando de la ruina donde nosotros estaba y nos va poniendo en un lugar espacioso. Nosotros hablamos en una oportunidad que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Quiere decir que ahora nosotros estamos en otro reino que es el reino de Dios. Hemos sido introducidos al reino de Dios y conocemos, empezamos a conocer la verdad. Y como empezamos a conocer la verdad, empezamos a desligarnos de la mentira con que el diablo nos tenía, hermano, atado. Ligado en mentiras, en engaños, hermano, y vino la palabra de Dios, la verdad de Dios, empieza la palabra a entrar a nosotros y empieza a desatarnos. Entonces empezamos a entrar en una libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de todas las mentiras y los engaños del diablo. Eso al diablo no le conviene. Eso a los hijos del diablo que son guiados por él no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo vienen a buscar y a usted lo vienen a incitar, lo vienen a llevar, lo vienen a convidar, es decir, no quiere que usted entre en una reedificación, sino que quiere que siga en la misma ruina. Por eso nosotros tenemos que ir, hermano, a darle valor a lo que Dios a nosotros nos habla, a lo que el Señor a nosotros nos habla. Nosotros leímos acá, hermano, cómo es que la obra fue suspendida. Cuando usted lee el capítulo, el capítulo siguiente, el capítulo 5, el verso 1 y 2 dice lo siguiente. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Hido, ambos profeta, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Celaltiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnay, gobernador del otro lado del río, y Zedbosnaí y su compañero, y le dijeron así, ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar sus muros? Entonces nosotros miramos. Así que había una orden que se deje de trabajar. De repente aparecen los profetas. Pasa un tiempo, pasa dos tiempos, y aparecen los profetas, a Geo y Zacarías, con un mensaje de Dios, que tienen que continuar la obra. Entonces nosotros miramos y vemos cómo es que ahí es donde tiene que actuar la fe. Nosotros hablamos que nosotros, hermanos, tenemos un problema muy grande con el razonamiento. Cuando nosotros, en lugar de usar la fe en la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice, nosotros usamos nuestro razonamiento y nos manejamos por el razonamiento, entonces nosotros nunca vamos a poder alcanzar cosas espirituales, porque la razón está en contra de la fe. La razón avanza y llega hasta un lugar, pero la fe nosotros vimos. La razón lo hace llegar hasta la orilla del mar. La fe lo hace pasar el mar en seco. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que si nosotros seguimos a la razón, no vamos a poder alcanzar las cosas que Dios tiene preparada para nosotros, porque la razón va a ser un tropiezo, un impedimento para que vamos más allá. Nosotros leemos acá. Había una orden, una orden del rey que no se siga edificando el templo con fuerza, dice la Biblia, con violencia y con poder lo hicieron detener. Pasó el tiempo y vino un profeta y dice, dice el Señor que deben de seguir edificando. Y ahí es donde se entra en la encrucijada. ¿A quién hago caso? ¿A quién obedezco? ¿Obedezco a las órdenes que dijeron no edifiquemos más o edifico o obedezco a Dios que nos dice que edifiquemos? Ahí es donde viene el asunto. Porque llega el momento que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios? Porque según los hombres tenemos que hacer una cosa. ¿Pero qué es lo que dice Dios? Dios dice que debemos de edificar. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, nos encontramos en un valle, en el valle de la decisión. ¿A quién le obedezco? ¿Le obedezco a Dios que dice que tengo que seguir edificando? ¿O le obedezco a ellos que me llaman para que deje la edificación y para que vuelva de vuelta a caer en la ruina? Es una decisión propia. Usted decide si su cuerpo va a ser un templo para el Espíritu Santo o va a ser una cueva de chacales. Es decir, si su vida va a ser una vida rendida para Dios o su vida va a ser una vida rendida para los demonios. Si su vida, su cuerpo va a ser un instrumento útil en la mano de Dios o va a ser un instrumento de destrucción en la mano del maligno. Usted decide, Dios lo llamó, empezó una edificación y Dios le dice que debe seguir edificando. Los de afuera lo llaman, lo quieren sacar. Usted decide qué es lo que va a hacer. Por eso dice así, Entonces, cuando llega el momento, hermano, de a quién hacemos caso, se nos presenta la razón y se nos presenta la fe. Si nosotros hacemos caso a la razón, usted no vendría a la iglesia. No porque me va a pasar esto, no porque me va a pasar lo otro, no porque me puede ocurrir lo otro, no. Y un sinfín de cosas que a usted le impedirían llegar a la iglesia si usted le hace caso a la razón. Pero si usted le hace caso a la fe y llega a la iglesia, ¿qué hace Dios? Sigue edificando dentro suyo como un templo para su Espíritu Santo. Hay una edificación. Nosotros hemos estado viendo, ¿para qué venimos a la iglesia? Venimos a conocer la verdad y en la medida que vamos conociendo la verdad, entonces se van abriendo nuestros ojos, descubrimos el engaño del pecado, nos vamos separando del engaño, de la mentira, entonces empezamos a ser libres, verdaderamente libres para el servicio del Señor. Libres del engaño, libres de la mentira, libres de aquellas cosas que nos frenan, que, hermano, nos detienen para que nosotros no sigamos adelante. Nos hace libres, verdaderamente libres. Por eso, usted cuando lea, léalo en su casa al libro de Esdra y va a encontrar cómo los enemigos quisieron de alguna manera introducirse entre el pueblo de Dios y dijeron ellos, nosotros también vamos a edificar los enemigos, vamos a edificar con ustedes, vamos a ser juntos. Pero ellos dijeron, no, 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 no vamos a edificar juntos, Dios nos mandó a nosotros, nosotros somos el pueblo de Dios, nos dijeron al Señor que hagamos esto, así que nosotros vamos a llevar a cabo este trabajo. Por eso escribieron carta, escribieron carta al rey diciéndole, hay un pueblo rebelde que está edificando una ciudad, una ciudad que siempre fue rebelde y que cuando la edifiquen se va a rebelar y sabe las cosas que le dijeron para que el rey mande a decir del otro lado, no edifiquen más. Así es la obra del diablo. ¿Qué es lo que usa? La lengua. ¿Para qué usa la lengua? Para hacerlo llevar a usted a que desista, desista de seguir en el Evangelio, desista de servir a Dios, desista de ponerse en la mano de Dios para que Dios haga de usted un edificio. Entonces, ¿qué es lo que usa? La lengua, hermano, la boca, la palabra, para que escuchando usted lo que llegan a decir los enemigos de la cruz de Cristo, usted se vuelva para atrás. Por eso decimos, llega un momento, tenemos de un lado la orden del rey, no edifiquen, y del otro lado viene Dios y nos dice a nosotros edificar la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, llega el momento que nosotros tenemos que tomar una decisión y de la decisión que nosotros tomemos va a haber un resultado. Porque si usted obedece y se deja llevar por lo humano, va a haber un resultado. Lo ruina de donde Dios lo está sacando y hacia donde Dios lo está llevando a causa de obedecer a la voz de los hombres y del maligno, lo va a hacer retroceder y lo va a meter de vuelta en el fango. Sin embargo, Dios ha hecho algo ahora. Ha puesto su pie sobre peña. Ahora puede pisar y siente que está pisando firme, que está pisando fijo, porque Dios puso su pie sobre peña. ¿Qué va a hacer? ¿Va a saltar para atrás? ¿De vuelta al fango de nuevo? Mire que el fango no lo trague. Porque hay arenas que son movedizas. Cuando se caen a esa arena y empieza a sumergirse, lo traga y luego ya no pueden salir más. Pero ahora usted toca así y siente, Dios lo puso en un lugar firme, puso su pie sobre peña, puso su pie en Cristo Jesús, lo colocó en Cristo en un lugar que si usted se queda ahí firme, nada ni nadie lo va a poder separar del amor de Cristo. Un lugar firme, una roca, que aunque vengan ríos y vientos a usted, no lo van a sacar si usted permanece en Cristo Jesús. Y nada va a volver a ser igual, porque Dios va a hacer para usted cosas nuevas, cosas espirituales nuevas, va a presentar nuevas oportunidades espirituales, cosas maravillosas y gloriosas. Pero que decide, de no decide, de nosotros, de nosotros, proviene el que es lo que vamos a hacer. Por eso decimos, tenemos de un lugar, hermano, la orden del rey, no edifiquen. Y del otro lado vino el Espíritu, dice, edifica la casa del Señor. Y nosotros estamos en el medio. ¿Qué es lo que hacemos? Obedecemos a la voz de Dios o obedecemos la voz de nuestros amigos o la voz de aquellos que nos quieren llevar de vuelta a la ruina de donde Dios nos sacó. Es una decisión. Por eso la Biblia dice así, que ellos comenzaron a edificar. Ellos tomaron la buena decisión por Cristo, como usted en alguna oportunidad. Tomó la buena decisión. Ellos también tomaron la buena decisión. Dijeron, el rey dijo que no edifiquemos, pero ahora Dios nos dice que lo hagamos. Entonces lo vamos a hacer, porque si Dios nos manda, entonces algo va a hacer el Señor. Vamos a empezar a edificar, porque el reino de Dios y su justicia se expresan mediante la fe, hermano, en obras prodigiosas. Es decir, hermano, en prodigio y en cosas que los hombres no se pueden imaginar. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con usted. Con usted ni se lo imagina. Pero que si usted se pone en la mano de Dios, va a hacer algo muy hermoso con usted. Muy hermoso. Por eso se trata de una decisión. De una decisión. Por eso dice así, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Hido. Ambos profetas, dice, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre de ellos. Verso 2. Entonces se levantó Zorobabel y también Jesúa y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Entonces ellos tomaron una decisión. Dijeron, no, ¿qué hacemos? ¿Nos exponemos al peligro de lo que nos puedan decir, cargar y cuánta otra cosa más? ¿O decidimos seguir a Cristo? ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, vamos a edificar la casa del Señor. Entonces tomaron una decisión, la buena decisión, reedificar a pesar del peligro, hermano, que podía ocurrir. ¿Pero en quién confiaba? En Dios. ¿Usted en quién confía? Confía en Dios. No lo va a desamparar, no lo va a dejar. Él ha prometido que va a estar con usted hasta el fin del tiempo. ¿Cómo no va a confiar en el Señor? Entonces dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ello los profetas de Dios que le ayudaba. En aquel tiempo vino a ello, en aquel tiempo vino a ello Tadnay, gobernador del otro lado del río, y Zetar Bosnay y sus compañeros y le dijeron, ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? Entonces, de repente, aparecieron alguien con autoridad y dijo, ¿Quiénes son los que están haciendo esta obra? ¿Quiénes son? ¿Quién le dio esta autoridad? Entonces, eso causa temor, ¿vio? Le causa miedo dentro del corazón de la persona. Ellos dijeron que no edifiquemos y resulta que nosotros empezamos porque Dios no dijo y ahora aparecen y nos están preguntando que le demos los nombres, que digamos, ¿Quiénes son los principales que iniciaron esto? porque vamos a escribir al rey por este asunto de lo que ustedes estaban haciendo. Entonces, ahí queda, hermano, una sola cosa, o pararse firme y decir, Dios nos mandó que hagamos esto, o hermano, o salir huyendo, dejar de trabajar y volverse para atrás. Por eso decimos, es una decisión que tiene que tomar, porque llega un punto en que la persona se encuentra entre la espada y la pared y debe de decidir o por el Señor, hermano, o volverse atrás a la ruina de donde Dios lo sacó. Quiera el Señor que no nos volvamos para atrás, que no se vuelva para atrás, sino que permanezca firme en el Señor, firme. Cuando nosotros leemos en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4, verso 1 y 6, porque no nos olvidemos que dice que se levantó Zorobabel y también se levantó Jesúa, otro más y con los profetas y empezaron la obra, Zorobabel. En el libro de Zacarías capítulo 4, verso 1, en adelante, dice lo siguiente. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las siete lámparas que están encima de él y junto a él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes esto? Y dije, no, señor mío. Entonces, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Dios a Sorobabel que le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho el Señor. no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿A quién le decía esto? A Sorobabel. ¿Por qué le decía esto a Sorobabel? Quizá pasó por el pensamiento de empezar a armarse y a ver cómo se defendía, pero vino la palabra de aquel que le mandó que reedifiquen diciendo, no es con ejército, la batalla no es de ustedes, la batalla es mía, ustedes solo deben de creer y deben de hacer nada más. La batalla es de Dios, no es su batalla. Usted no tiene que salir a batallar, a pelear con alguien, no, usted tiene que esperar en Dios y Dios hará y Dios va a contestar todas las peticiones que hay dentro del corazón. ¿Por qué? Porque Dios mandó que sea reedificada. ¿Mediante qué? Mediante la verdad de Dios. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, no solamente para hablarla, para mostrarla. Y habiendo hablado la verdad de Dios y habiendo mostrado la verdad de Dios, llamó justamente a aquellos que son de Dios para que los que son de Dios tomen la verdad de Dios y también luego ellos hablen la verdad de Dios y muestren la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que hace la verdad de Dios? Descubre la mentira y descubre el engaño. Entonces, ¿qué hace la verdad de Dios? comienza a ser una edificación espiritual interior en los que han creído. Entonces, ¿de dónde salió la orden de nuestra edificación? ¿De Dios? ¿Y de dónde viene el material para nuestra edificación? ¿De Dios? ¿Y con qué opera el Espíritu de Dios? Justamente mediante la palabra que Él envía. En una oportunidad nosotros hablamos de la santificación y dijimos como el Señor dijo Padre santificalos en tu verdad santificalo en tu palabra tu palabra es verdad. Entonces dijimos que la santificación viene por la palabra del Señor que no hay nada que nosotros vamos a hacer no, escuchemos lo que el Espíritu habla, dice a la iglesia y comencemos nosotros a caminar con el Señor poniendo nuestro yugo con Él tomando su yugo y caminando con el Señor. Caminamos con el Señor la obra del Señor no se detiene no queda suspendida y nosotros vamos adelante rumbo a la perfección. Quiere decir que esto no es muy difícil no es muy difícil de pensar y qué voy a hacer y qué hago no, esto es sencillo no se separe del Señor esto es sencillo no abandone la iglesia no abandone el Evangelio no abandone a su Señor Él lo sacó y Él está edificando la ruina que tenía porque lo quiere llevar a otro lado a un lugar elevado quiere decir que es una decisión de cada uno de nosotros de lo que hermanos vayamos a hacer y lo que va a hacer Dios va a hacer respaldar la obediencia de aquellos que creen en Él usted cree en Él entonces Dios va a respaldar su obediencia ¿qué hizo Dios con ello? respaldó su obediencia cuando leemos en el libro de Esdra capítulo 6 verso 8 porque nosotros leímos que ellos preguntaron quién eran los nombres de los que estaban edificando y quién eran aquellos que estaban haciendo esta obra para escribir una carta y escribieron la carta al rey no era el rey que mandó que no se haga sino a otro rey que vino luego hermano el rey Darío y escribieron a Darío para que Darío haga frenar esta tarea este trabajo que estaban haciendo los judíos porque los judíos a pesar de ser amedrantado y con un poco de temor ellos no se detuvieron siguieron trabajando y haciendo lo que Dios le dijo por eso ellos entendieron lo que le dijo el profeta no es con la fuerza no tienen que salir a pelear no tienen que salir a enfrentarlo no dejen quédense inquietos hagan lo que yo les digo lleven a cabo la obra que les mando yo soy el que los defiendo yo soy el que los guardo yo soy tu guardador yo soy tu guardador no tengas temor de ellos esta pelea no es con ejército ni es con fuerza es con mi espíritu con el espíritu de Dios ¿sabe qué significa? que él pelea por nosotros él pelea por nosotros por eso cuando enviaron carta al rey que en ese tiempo era Darío y recibió la carta de queja del otro lado que estaban edificando los judíos ellos buscaron en 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 los hechos que habían pasado para atrás y ahí encontraron que Dios había mandado al rey Ciro anterior a ello que se edifique el templo del Señor que la edificación del templo no era un pensamiento humano que era un pensamiento de Dios por eso decimos no es que usted quiso venir y usted quiso estar Dios los trajo porque Dios tiene buenos pensamientos para con usted Dios tiene buenos planes y proyectos para con usted Dios lo trajo entonces si el Señor nos trajo la pelea no es nuestra la pelea es del Señor la pelea es del Señor por eso llevaron la carta y luego volvió la carta del rey Darío y en el libro de Edra capítulo 6 verso 8 dice lo siguiente que por mí dice el rey por mí es dada orden de lo que de Abbé y de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cesen la obra y lo que fuere necesario becerro carnero cordero para el holocausto del Dios del cielo trigo sal vino aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por su hijo también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa echa un muladar por esto no es con fuerza ni con ejército con mi espíritu ¿ves como Dios cambió todo? entonces ¿por qué desesperarnos? ¿por qué no confiar? la pelea no es nuestra la pelea es de Dios esperemos en él confiemos en Dios Dios dijo que edifiquemos edifiquemos vamos adelante llevemos a cabo lo que el Señor nos manda él nos trajo porque él está edificando en nuestro corazón no nos volvamos atrás dejemos que el verdadero arquitecto esto es Dios trabaje dentro de nosotros y forme en nosotros un templo el templo de su Espíritu Santo esto si nosotros queremos la obra de Jerusalén no pudo ser detenida se formó y se reestructuró el templo la obra de Dios en nosotros si nosotros queremos tampoco podrá ser detenido por eso hermanos amados decimos es una decisión usted decide servir al Señor o volverse atrás alguien dijo pero yo y mi casa serviremos al Señor tome la buena decisión y sirva a Cristo y siga al Cordero por donde quiera que sea amén hermano que nada ni nadie nos detenga nos ponemos de pie y oramos delante del Señor el respaldo de Dios está en lo que le obedecen el trabajo de Dios se está haciendo oramos amado Señor te damos gracias gracias Señor porque tu buena voluntad para con nosotros está nos llamaste Señor de tu buena voluntad hiciste un llamado en nosotros y nos trajiste nos limpiaste nos lavaste y ahora estás trabajando en nosotros quieres hacer de nosotros algo maravilloso y glorioso templos de tu Espíritu Santo gracias Padre tu obra ha comenzado y sabemos que irá hasta el final hasta el día de Jesucristo gracias Padre te damos en el nombre de Jesucristo amén y amén y cuánto dicen gloria a Dios alabemos el nombre